Hola gente, bienvenidos a un nuevo podcast de La Cocina del Vole y acá con el amigo Gustavo, una idea que tuvimos en cuarentena, en este momento que está pasando toda la humanidad. Y hoy vamos a tener una invitada, va a costar que la saquen, porque fue muy importante en todo el movimiento del volei, pero por ahí los que recién empiezan a jugar, va a costar ubicarla, no sé qué decís Gustavo. No, fue enorme, enorme una jugadora, limpia de plata para arrancar, una jugadora enorme, tremendo talento, potencia, calidad, cabeza, no, no, una jugadora enorme, sí. Pero, desde las épocas donde yo todavía escribía, ahora como no tengo más birome, no se puede escribir más, así que, sí, yo creo que a la gente le va a costar. ¿Vos cómo la ves? ¿Cómo la definirías? A ver, qué sepa. Y seguimos con el jueguito del vino, yo la describiría como un malbé, porque es una gran compañía, una gran compañía, buen maridaje, como buena armadora que era, bastante cabrona, pero nunca te deja gamba, nunca te deja peor. Así que, no sé, hola Selena, no sé si coincidís con la descripción que hicimos. Hola, hola a todos. Bueno, qué sé yo, hace tanto que no hago una entrevista que... Sí, Diego, vos crees que me viste mucho a los años jugar, Gustavo también. Y bueno, nada, muchas gracias por los halagos, sí. Fui un poco de todo, empezando de abajo y llegando a lo más alto, por supuesto, no me puedo quejar. Mirá, Diego, te voy a decir algo. Dice la definición de Chardonnay que es un vino tan diferente como cada botella que abrís. Yo creo que es eso, Selena. Es una respuesta a cada pelota en la cancha, pero también una guerrera afuera. Entonces, a mí lo primero que se me ocurría preguntarle, porque yo hace muchísimo, vos tuviste más oportunidad de hablar con ella, es preguntarle cómo está hoy, dónde está, porque hay mucha gente que no sabe que no está en el país. ¿Cómo está? ¿Cómo es su vida hoy en España? Mirá, claro, hay muchísima gente, lo mismo me pasa a mí, las jugadoras que están en la selección, las panteras, yo siempre las sigo. La verdad que, y más, bueno, cuando juegan los Juegos Olímpicos, los campeonatos importantes, siempre me conecto, las sigo. Mirá, yo hace casi 13 años que, desde el 1998 que llegué a España, con Mariana Conde, que nos fuimos a Italia a jugar, y ya a partir del 2002 me vine para España y ya hice la carrera acá, que me encantó este país. Vivo en Málaga, estoy casada hace, van a ser tres años, hace 13 que estoy con mi marido, tengo una línea de ocho años, y bueno, dejé de jugar, porque ya hacía 20 años, 22 años que jugaba, y realmente ya no daba más. A mí el volei me terminó quemando, no daba más, yo deseaba dejar. Y bueno, deseaba dejar, deseaba irme a Argentina, terminar de estudiar, pero apareció Francisco y, bueno, decidí tener otro rumbo de vida, ¿no? Y muy bien, muy feliz. Cuando fueron los comienzos allá en Río Negro, los primeros entrenamientos, ¿te imaginabas, por asomo, lo que fue tu carrera, Celi? A ver, yo te voy a decir la verdad, yo siempre quería, me gustaba jugar a todo, todo lo que sea redondo, pelotas, y me daba bien. Porque justo había un equipo de volei en Conesa, y si hubiese habido un equipo de handball, tal vez hubiese sido con el handball. Yo tenía muy claro, y siempre tuve muy claro, que quería ser deportista. Eso no me lo quitaba nadie, porque hacía diferencia en todo. Había una competencia de bicicleta en la plaza, ganaba. Había atletismo en la plaza, ganaba. Hombres, mujeres, siempre ganaba. Y bueno, yo creo que fue un factor suerte tremendo la que tuve, que me vio arconada en una playa, jugando, y me llevó a Buenos Aires. Habló con mi papá en la playa, le dijo, vámonos a Buenos Aires. Y así empezó. Que llegar a donde llegué, no, no me lo imaginaba. Porque, bueno, es muy duro mantenerse después, ¿no? Tienes que ser muy constante, mantenerte, vivir para el deporte, porque al final yo viví para el deporte. Dejé todo hasta un momento que tuve que dejar el secundario, porque no me daba el tiempo de ir a cursar. Y bueno, pero, qué sé yo, creo que también puse mucho de mí, de mi familia, que realmente nunca me privó de nada. Me dijo, andate y me fui, con 13 años. Celina, jugaste en Brasil, en Italia, en España, además de Argentina. ¿Qué te llevaste, más que de cada forma de jugar deporte, de cada forma de vivir, de cada país? ¿Qué elegirías para armar tu forma de vida? Brasil fue para mí, fue la primera vez que me fui a Joinville y fue espectacular. Creo que ahí aprendí, nosotros veníamos con Orduna de entrenar de un ritmo muy, muy duro, muy severo, con una seriedad tremenda, de muchísimas horas entrenando. Ahora ya es todo lo contrario, ahora se entrena poco, ha cambiado muchísimo. Nosotros en esa época corrías a las 6 de la mañana, te levantabas, 500 pruebas de Cooper, de kilómetro, bueno. En Brasil fue también una intensidad de entrenamiento tremenda, que me di cuenta que lo importante era el físico. Yo creo que ahí fue una enseñanza tremenda de cómo que tenía que ser una jugadora de volei, también, muchas horas, teníamos hasta natación, velocidad, el rendimiento era en ese momento de tenías 3 horas de entrenamiento y tenías que estar a tope, porque las brasileras están a tope. Después vino la época de Italia y en Italia fue como muy profesional, mucha competencia, muy competitivo, mucha envidia también. A mí, realmente, Italia no me pude insertar, no me enganché nunca. Lo veía como que estaba muy por encima de mi nivel. Necesitaba, para yo estar al máximo nivel ahí, que lo estuve, fui suplente, jugué mis partidos, lo tuve, tuve muy buenos partidos, pero sentía que no me daba, no me daba ese nivel, tanta intensidad. No me podía, no era como las Messi Romanos, como Mariana Conde, o como Caro Costa Grande, o Romy, que se enganchaban. Yo fui una jugadora que tenía que trabajar mucho para llegar, necesitaba tiempo. No fui el gran talento, ¿no? Y ya después, y encontré España, que me encantó. Era de mi nivel, podía ser protagonista. Empecé en clubes de abajo, donde ya terminé jugando en el mejor club, que fue el Tenerife, que fue el club de Europa que ganó todo. Entonces fui de menos a más, y eso es lo que yo, realmente a mí me hacía sentir muy bien como jugadora, ¿no? De ir logrando paso a paso mi tiempo, y llegar a lo que yo quería, que era el objetivo cualquiera que viajara en el Tenerife, y yo lo logré. Buenísimo. Ahora, tenemos dos partes de Cruzoe. La primera parte, que ya la describiste vos, Gustavo, la parte deportiva. Ahora, sale de Conesa, se va a Buenos Aires. ¿Qué hacía en la cocina Cruzoe? ¿No? Lo que podía. Nada, yo no hacía nada. Nosotros, yo me fui a vivir al cenar. O sea, a mí, vivíamos ahí. Después, los fines de semana, me iba a la casa de mi abuela, que mi familia está en Buenos Aires. Entonces, nada, yo realmente aprendí a cocinar. Bueno, cuando vivía sola en Italia, pero tampoco. Era todo a la plancha, ensalada, verdurita al vidrio, y ya está. Ya realmente, me puse las pilas para cocinar cuando conocí a Francisco, que mide dos metros cuatro, y dije una mole, y digo, acá me tengo que poner, si no. Y ahí me encantó. Ahí, poco a poco, me animé y acá estoy. Y ahora, ¿cómo estás en la cocina? ¿Qué nivel? Bueno, medio. ¿Nivel Italia o nivel España? Nivel España, no, no, no. Nivel España, bueno, también hago mis pastitas, mis ñoquis los hago. Hago, hago, también en Italia tengo unos buenos macarrones con atún. No, no, tengo, tengo, tengo nivel, ojo, medio. No, no, todo, pero tengo nivel de medio. Cocino bien. Tradicional. Y bueno, aprendí a comer, a cocinar comida andaluza, por supuesto. Bueno, me imagino, Gustavo, que cuando vayamos a España no nos va a conformar con un bife a la plancha. Así que no sé con qué nos va a deleitar ahora, Celina. Mira, Viguito, vos te puedo hacer, bueno, la famosa tortilla española, que la aprendí a hacer y realmente me sale muy buena. Con cebolla o sin cebolla, como más te guste. O, si no, también te puedo hacer unas gambitas al vino blanco. Un salteadito ahí con un ajito y unas gambitas, perdóname, unas almejas, me equivoqué. Unas almejas al vino blanco. Y eso me gusta, ¿eh? Muy buenas. Y me salen muy ricas con ajito. Ajito y un poquito de vino. ¿Y con qué se acompaña eso? ¿Con arroz? ¿Con puré? No, no, no. ¿Con sola? Las almejas las podés poner con unos tallanines arriba, si querés. Y si no, solas. Eso, porque acá en Andalucía es todo picoteo, son todas tapas. Entonces, pones unas gambitas. Todas tapas. Pones unas gambitas. Pones unos huevos revueltos, por ejemplo, con patatas, jamón y huevos fritos. Con papas fritas, jamón y huevos fritos. Y los cortás todos y los revolvés. Un rico jamón ibérico. También pones unas almejitas al vino blanco. Todas, que son todos popurrí, ¿no? La tortilla de patatas, por supuesto. Yo compro las almejas. Hasta que abran en el aeropuerto, Gustavo, creo que podemos empezar con que nos dé dos o tres tips para ir practicando acá. Muy fácil. A ver. Las almejas, lo digo, porque son muy fáciles. ¿Cómo las haces? ¿Tiene algún secreto? Bueno, no. Secreto ninguno. Solamente hay que comprar las buenas. Eso sí. Porque las mejores almejas están, por supuesto, que en los mercados acá, que son frescas, que las sacan recién, las llevan acá. En España se usan mucho ir a comprar a los mercados. Pero bueno, yo tengo un supermercado que son geniales, que las compro acá al lado de mi casa. Y el secreto es que se abran, ¿no? Porque las almejas que no se abran no se pueden comer. Entonces vos pones en una sartén un poquito de aceite, un poquito de... Dos dedos de un vaso. Más no. Lo pones, se calienta bien y ya las almejas, antes de ponerlas, las tenés que poner en un bols con... Antes de ponerla a la sartén, en un bols con sal. Las dejas a usted por media hora, una hora, para que la arena se escurra toda en el bols. Ya después las colás y el aceite bien caliente las pones. Las tapás y se van cocinando, se van abriendo. Un poquito de ají picado, le vas poniendo arriba. Y cuando ya se van abriendo, a último momento, le pones un buen chorro de vino blanco. Las tapás. Un poquito de limón y a la fuente. Manjar. Espectacular. Espectacular. Muy rico. Escuchame. Y ahora ya abrió. Ya abrió ahí. ¿Cómo están en Málaga con el tema COVID? ¿En qué nivel, digamos, podés salir hasta el mercado? ¿Cómo está eso? Sí, mirá, nosotros hoy justamente el gobierno... Acá es por fase, ¿no? Ya tuvimos toda la cuarentena, superamos la fase cero, la uno. Estamos en fase dos, que la fase dos significa de que los bares, por ejemplo, pueden estar en terrazas, ¿no? Las mesas afuera. Te podés ir a la playa en la fase dos, te podés bañar, podés tomar sol, siempre respetando la distancia, con aforo limitado. También tenés las tiendas que podés entrar, pero con todo con aforo limitado. Ya a partir del lunes ya se abre todo. Ya es más plan tranquilo. Pero siempre con la mascarilla. Siempre, a todos lados. Y respetando la distancia, por ejemplo, yo hoy estuve en el Corte Inglés, y cada... En el Corte Inglés, bueno, fui a un centro comercial y en cada tienda que entramos, te dan gel. Te pones gel y te tenés que lavar. Todo el día lavándote las manos. Todo el día. Hay un probador, nada más. O sea, un sitio siempre, por ejemplo, en Zara tenés un montón de probadores. Hay uno habilitado, donde te desinfectan, vos entras y te desinfectan todo. Bueno, acá, qué sé yo, todo estuvo en Madrid, Barcelona, ¿no? Pero es como todo, uno no se sabe si lo ha tenido o no. Yo todavía no sé si lo ha tenido. Claro, está claro. Es verdad. Síntomas no tuve, pero es que no sabés. Y te introducí a esto del COVID porque también, digamos, quizás la faceta más conocida de la última época de Celina es su lucha, la lucha que viene llevando adelante la familia. Toda la familia. Y me imagino que estarán también preocupados, más allá de que, como venimos también leyendo los posteos, los últimos posteos, Martina está muy bien, mucho mejor. Y también sabemos que es una pelea de todos los días, deben tener su grado de preocupación. Sí, bueno, a ver, yo le voy a contar un poquito así para que la gente se entere y también dar una información que es muy importante, que creo que nos va a venir bien a todo el mundo y que tenemos que tomar conciencia. Nosotros hace cuatro años, Martina teniendo seis años, diagnosticaron leucemia mieloblástica aguda. Bueno, lo peor que le puede pasar a una mamá y a un papá, eso no hay, fue una sorpresa para nosotros tremenda de locos porque, bueno, de la vida que teníamos los dos, mi marido fue jugador de baloncesto profesional también, se dedicó como yo, jugador de selección, todo el primerísimo nivel, que no hemos cuidado todos. Y nos pasa esto, bueno, es un golpe muy duro para nosotros, para toda la familia, para amigos, bueno. Y ya le hicieron, estuvimos un año ingresados en el hospital, le hicieron un autotrasplante, o sea que le hicieron un trasplante de ella misma y la niña tiró para adelante, gracias a Dios, una leona, un toro. Y ya de esto hace cuatro años, nos faltan todavía mucho tiempo, es una carrera larga, son más o menos diez años esto para que te den el alta definitiva. Y bueno, el mensaje que quiero dar es que nunca hay que bajar los brazos, siempre hay que tener la esperanza que estas cosas, esta es la vida, no hay explicaciones porque a uno le pasa, tampoco ni la quiero, vivo el día a día. O sea, aprendes a vivir de otra manera, y también hacer un llamado que es súper, súper importante, es la donación de médula. O sea que es súper sencillo, súper fácil, es un análisis de sangre y tenés que decir que vas a donar médula y bueno, ellos te lo ponen en un banco y te pueden llamar y vos te estás salvando una vida. Nosotros, gracias a Dios, no la necesitamos porque fue de ella misma, pero conocemos muchísimos casos que no encuentran y que bueno, que no están. Y hay muchísimos casos que siguen, que viven, que sobreviven, muchísimos. Pero bueno, realmente hay que, ojalá que algún día salga una ley que sea obligatorio, que todo el mundo le done, todo el mundo le done. Porque mirá, justamente lo del COVID están con el plasma. Los hematólogos están dedicando al COVID muchísimo porque hay una gran solución del COVID para que te inserten el plasma. Y eso también es fundamental. Es fundamental. Nunca, nadie sabe a quién le puede tocar, quién lo puede necesitar. Está clarísimo, está clarísimo. Y está re bueno el mensaje y además, digamos, también fue una posibilidad para, como para retomar esa beta de pelea. Yo lo notaba en tus posteos, como que al principio había como un enojo, pero después dijiste, no, vamos para adelante con esto, o sea, vamos a dar la vuelta a esta historia, vamos... Y no, porque hubo una situación un día al principio que yo con Francisco somos dos personas muy alegres, siempre con mucho humor negro. Pero, la verdad, Diego me conoce, yo soy siempre, no paro, ¿no? Y Martina un día en el hospital me dijo, mamá, no quiero que llores más, quiero que te rías, quiero que vuelvas a reírte, quiero que nos riamos. Y eso te juro que hace... fue un clic, ¿no? Fue un clic. De todas maneras, todos los papás que pasamos por esto lo damos en algún momento. Y tú nos tardas más y ya es querer o reventar. O sea, otra no te queda. Porque es como... es muy difícil de explicarte, porque es como una sensación de que hay algo más, ¿no? No sé cómo te voy a explicar, es muy complicado. Yo, mis zapatos no te los presto, pero los que pasamos por esta situación es algo muy triste, muy doloroso, pero a la vez muy intrigante, muy mágico, si seguís teniendo un final feliz, ¿no? Como el nuestro. Pero la que te da vida es ella, día a día, hasta el día de hoy. O sea, en mi casa vivimos para y por ella, porque es así. Es así. Es así. No hay otra. Porque, bueno, hemos vivido eso y no puedes creer lo que es eso. Muy, muy duro. Muy, muy, muy duro. También es como con Francisco lo hablamos muchas veces. La fortaleza del deporte nos ha... El deporte nos ha enseñado mucho a enfrentar esa situación. Muchísimo. A no bajar. A seguir. A tener paciencia y constancia. Y él justo... nosotros estábamos ingresadas en el hospital y mi marido estaba con el UCAM Murcia. Entonces él iba y venía. Él iba cuatro días al UCAM y tres días con nosotras. Así. Iba y venía. Al principio no. Al principio se quedó como dos o tres meses. Y ya después iba y venía, iba y venía. Y, bueno, eso era lo que a él le cargaba pilas. Era desde ese momento. Yo no... yo no me iba a ningún lado. Yo me quedé ahí hasta el último día. Sí. La verdad, Seri, que fue emocionante porque, como decías vos, los primeros posteos eran sencillos, tratando de informar. Y después me acuerdo que mes a mes cuando iba posteando las fotos de Martina y... Y nada. Haciendo un paralelismo era... Había vuelto a aparecer la Celina Crusoe Pantera que peleaba y se peleaba con los dirigentes, con los entrenadores para... Que, bueno, que muchos no lo saben, ¿no? Porque ustedes son las creadoras de las panteras. Mirá, yo te puedo contar las veces que me senté con Goisman. Bueno, vos me veías. Yo iba todos los días a la federación a pelearme con él para que nos dé cosas. Y nos daba. A mí me daba todo. O sea, yo no puedo decir nada de Goisman. Nada. A mí me daba todo. Yo me encerraba ahí y a mí me le pedía que necesitamos esto. ¿Necesitamos algo? ¿Croqueté? Sí. Sí. Todo sí. Siempre. Te lo juro. Y yo lo tuve. Yo lo conseguí. La ropa con Gaby. Iré a elegir la ropa. El LG. Teníamos de patrocinador LG. 500.000 fotos. Sostener a Carolina para que no se me vaya. Todo el día hablando con Claudio hablábamos 550.000 veces al día. Bueno, bueno. Eso era... Eso lo estábamos con alambre. Lo estábamos con alambre. Pero era... Eso también es argentino. Sí. Me encanta, ¿eh? Lo que sí hace, ¿eh? Bueno, ese es el plus que tuvieron ustedes para llegar ahí. O sea, se les escapó la clasificación en el 2000. Me acuerdo que... Me lo contaste que lo agarraron a Goisman en el colectivo volviendo. Y lamentablemente no pudieron disfrutar por la suspensión el proceso lógico que era clasificar al 2004. Él ahí se dio cuenta de lo que era este equipo. Ahí en el colectivo. Fue tremendo. O sea, cómo llorábamos lo mal que lo vi. Y ganando 2-0 en Perú y perder 3-2. O sea... Eso... Bueno, y Antonio también, Berasa. Increíble. Antonio estaba ahí a pie de cañón. Qué sé yo. La verdad, pero bueno, yo... La historia, sí. Sí, ahora yo veo las que estuvieron en Londres y que, bueno, ahora iban a ir a Japón. Y yo lo disfruto igual, porque al final era meterse ahí, ¿no? Meter, meter. Yo no lo pude vivir, pero... Alguien lo tenía que hacer y nos tocó nuestro grupo. Tocó a otro. Genial. No es que se perdió. Se siguió. No, no. Como sea. Exactamente. Y se siguió y se sigue. Y se sigue muy bien. Porque esa jugadora... Yo no conozco, creo que a ninguna, no sé. A ninguna conozco. Pero a mí me encantaría ir a un entrenamiento y decirle, chicas, ustedes tienen el oro en la mano. ¿Por qué? Porque tienen un prestigio internacional de clubes que pueden ganar mucho dinero y después vuelven a jugar a la selección. Y la selección la tienen que mantener. Pero sean inteligentes. Vayan a hacer dinero. Vengan a hacer dinero a Europa. A Asia, a Brasil, a donde estén. Yo me comprometo a armar esa reunión, Gustavo. Pero para ir cerrando, yo creo que nos tiene que decir qué les cocinaría a las nuevas panteras. Si no, no le armamos la reunión. Ahí está. Me gusta. ¿Qué le cocinaría? Mirá, le haría una buena milanesa en la colita. No, no, le haría unos macarrones con tomate, atún, gratinados al horno. Me salen muy buenos. Eso tenemos que hacer. Un día vamos a hacer un podcast, El Deportista y la Pasta. Para que no entre en pánico nuestro jefe técnico, vamos a ir cerrando porque tiene un tiempo este sistema de grabado. Y con la pregunta que le gusta a Diego, la que espera a Diego todos los podcasts para hacer. Así que acela, no te voy a sacar. No, gracias. Bueno, Selly, primero agradecerte este tiempo. Saludar a Martina y a Francis, que te robamos unos minutitos. Y nosotros cerramos todos los podcasts con un dato tuyo. ¿Qué tres cosas no pueden faltar en la cocina de Selena Cruzó? ¿Qué tres cosas? Huevos, papas y leche. Fundamental. Lo demás que falte todo. Pero a mí unas patatas con huevo y a la mañana levantarme y tomarme leche. ¡Ay, café! Bueno, por ser Selena Cruzó le vamos a dejar cubano. Gracias, Selena. Un gustazo hablar con vos. Un beso grande a la familia, a Fran, a los chicos. Y nada, a disfrutar en esta nueva fase que pueden ir a tomar algo y a salir un poco por ahí. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Ojalá que sigan con este programa genial. Y nada, gracias por tenerme presente, porque al final nos vamos perdiendo, pero estoy muy agradecida, de verdad. Y además por dar el mensaje de Martina y de que la gente, después de todo esto, que volveremos a estar bien, que se acerquen a donar, que es muy, muy, muy importante y es muy fácil, de verdad. Que salva muchas vidas. Gracias, Selly. A ustedes. Y a todos ustedes. Los esperamos en un nuevo podcast de La Cocina del Voley.